Se inscribió y ella no va a entrar en esta aventura. Es cierto, y Genre no dijo que... No, pero sí, a las clases sí puede llegar todavía, obviamente. Está, está, y se está yendo a eso. Ah, es cierto. No las maten, a ellos lo van a matar a ellos. Solo es de hurgarlas, hurgarlas. Ellas vuelven a hacer su casita rápida. Un día venimos y nosotros transformamos la cosita ahí. ¿Cómo? ¿Cómo fue? O sea, y arreglarla pues. ¿Cómo es la idea? O sea, de venir y hacer ahorita la cosita, pero de aquí. Ah, la, 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 esa. ¿A dónde, vos? Ah, pero si tenemos piscina allá también. Sí, va para qué va. Ahí puede ir a la frente, dos, pero una calle puede ser hasta aquí, viejo. Miren, miren cómo salta el diablo, miren, miren, miren. ¡Quítate! ¡Chino, dale, chino! Sí, chino. Sí, chino. Chino, mirá vestido. Sí, chino, pero siente, 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 siente. Vamos, chino, vamos, chino. Vamos, chino. Vamos, chino. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Mira aquella! ¡Mira aquella! ¡Sí, es bruta! ¡Jama, el diablo me anda coqueteando! ¡Viene! ¡Jama! ¡Ah, sí! ¿Le va a decir algo? ¡No vayas a pensar que le ando coqueteando! ¡No vayas a decirle que le ando coqueteando! ¡Mire, mire! No queremos rescatarte ahorita porque estamos muy ocupados y vamos rápido. Tiene el teléfono del otro lado y nosotros vamos a tirar de aquí. ¡Jama! ¿Y por qué nos tocamos? ¡No vayas a decirle a hija! ¡Pero está cerrado! ¡Jama, poquita caga! ¡Cama, yo no sé grabar! ¡Toque la papa! ¡Cama, la vamos a ir a tirar! ¡La vamos a tirar, Cama! ¡Claro, papa! ¡A mí me están trabando todo! ¡Así le toca al camarón! ¡Así le toca! ¡Espérense, espérense! ¡A mochila de cama! ¡La que cuida más! ¡Cuida más la de cama! ¡Y la mía también! ¡Esperate! ¡A casi le toca, Marlo! ¡Trabámelo en otro lado! ¡Vení! ¡Esperate! ¡Esperate que me va cayendo esto! ¡Va a arreglar esto! ¡Esa onda! ¡No, pero no cae en ningún lado! ¡Nada, sí! ¡Bueno! ¡Y allá van los chicos! ¿Cómo te ves? ¡Enfocame, enfocame! ¿Cómo voy? ¡Todas las mochilas, pobre! ¡Dale vuelta! ¡No sabes nadar! ¡Ni modo! ¡Si toca! ¡Tengan! 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 ¡Para aquí! ¡Yo quiero tirar! ¡Quiero pasar este pedazo! ¡Vaya! ¡Ay, mira! ¡Ahí, le ayudó! ¡Ah! ¡A dejar esto aquí! ¡Eso, Marlo! ¡Sue! ¡Ya allá van los bichos! ¡Perdón, gente! Si muevo pero es mi primera vez grabando y nunca lo había hecho, así que... lo siento... ¡Más que ya me voy a asomatar! ¡Ay, Marlo! Pero te tienes que tirar, hombre! Sí, yo me quiero tirar, pero no sé nadar. Abajo te vamos a recachar, no te preocupes. ¿Cómo te sentías en la cámara, Marlon? Nervioso. ¿Por qué? Porque... Gracias, gracias, Marlon. ¡Ja, chicas! Sí, estamos de nuevo. Ya, como cuando no saben nadar, vamos. ¿Por qué no pueden, Marlon? No, no puedo, en serio, no puedo. O sea, nadar así sí puedo, pero lo que no puedo flotar, o sea, media vez me hunda, ya no salgo de ahí. Ese es el problema. Mira, ya se están tirando, ya vi. Pero deberías de aprender a nadar, que ya te va a servir bastante. Están dando el mismo color. ¡Teléfono! ¡Vamos, chicos! No, hombre, tapachito, vos. ¿Vas a poder dónde traes cosas y no hayan la música del guitarrón? Tapachito. ¿Tapachito? ¿Hay más agua, Marlon? No. ¿A dónde? Aquí. ¡Ajá, veré! ¡No hay de medio! ¡Ya vengo en medio! ¡Que no hay de medio! ¡La Bilba, tapa! ¡Sama, la Bilba! ¡Vájate! 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 ¡Qué manera de decir! ¡Eso! ¿Y de verdad pues? ¡Una avispa! ¡Una avispa! ¡Qué malo chistito! ¡Una avispa! ¡Una avispa chico! ¡Una avispa! ¡Una avispa! ¡Una avispa! ¡Nasi! ¡Nasi! ¡Una avispa! ¡Una avispa! ¡Una avispa! ¡Ya va, la motivación cultural! ¡Ya va, la... ¡Ya va! ¡Ay, a la vía! ¡Una avispa, dale! ¡Uy! ¡Que frutas! ¡No! ¡Qué famada! ¡Ale, una avispa! ¡Una avispa, una avispa! ¡Una avispa, Ale! ¡No, no, no! ¡Una avispa! ¡Una avispa! ¡Una avispa, Ale! No se ponemos tanto para... ¡Ale! ¡Una avispa! Es que sí es maricón, es un literal maricón. ¡Ale! 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 ¡Dale! ¡Ale, una avispa! ¡Dale! 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 ¡Ale! ¡Está facho! ¡Dale! ¡Girame la pipa! ¡Qué la Нет! ¡Que le pica madr into más! ¡Dale! ¡Dale! Alexandra! ¡Dale! ¡Alexandra! ¡Sentí que todas las tiradas! ¡Alexandra, vamos! ¡Apúrate! ¡Marlo! 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 ¡Cierre los ojos y tírese! ¡Alexandra! ¡Uy! ¡El palo! ¡Ese fue mi primer reto! ¡Alexandra! ¡Pero te tiraste a la caballita ahí! ¡Ah, que sí! ¡Te agarraste! ¡Te agarraste! ¡Yo quería! ¡No! ¡Vamos, Alexa! ¡Tirate! ¡Yo te lo agarrado! ¡Yo me tiré bien feo! ¡Sí! ¡Es que te agarraste! ¡Te agarraste! ¡Es que yo quería tener la gorra ahí! ¡No sé qué me pasó! ¡Ale! ¡Apúrate, Alejandra! ¡Y esa bicha está con... ¡Aleandra! ¡Ale! ¡El más problema es que se caiga de ahí! ¡Ah, verdad! ¡Alexandra! ¡Sigue siendo el espectáculo! ¡Ale! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alexa! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! Ale, cerra los ojos. Ale, solo cerra los ojos. Y tirate. ¡Eso, Licha! ¡Vamos, Josh! ¡Vamos, Josh! ¡Uy! ¡Bravo! ¡Marlo! 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 ¡Esperate que saquen a uno! ¡Dale, Marlo! La carita, la carita. ¡No te vayas! ¡Eso! ¡Hasta mejor que yo cae! ¡Marlo! ¡Hasta mejor que yo! ¡Ayuda, Marlo! ¡Ahí viene Marlo! ¡Eso, Marlo! ¡Marlo! 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 ¡Pero Ale, voy a atrever a subir una vez! ¡Allá va a ver! ¡Ay, qué chido! ¡Ay, qué chido se siente! ¿Te da miedo? ¡No, no da miedo! ¡A mí me gusta tirarme de cosas así! ¡Lo malo es que no puedo nadar! ¡No, lo malo! ¡Tenés que aprender! ¡Llegar ahí a la... ¿Cómo se llama la piscina? ¡Ajá! ¡Con flotadores o algo en este estilo! ¡Porque si te fijas no me ajo loco! ¡Marlo, sinceramente! ¡Cabal! ¡Padilla! 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 ¡Vuela! ¡Eso, Tombo! ¡Antes le mataba gran ola, Julio! ¡Alex Padilla! ¡Alex Padilla! ¡Eh! ¡Alex Padilla! ¡Alex Padilla! ¡Qué Ale Padilla! ¡Valdo, valdo, valdo! ¡Valdo, valdo! ¡Cortá la rama y te venís con él! ¡Cortá la papa! ¡Panal! ¡Panal! ¡Ya le daban a pedra de alzado por cuando le rebotaba al mismo... ¡Panal! ¡Ja, ja, ja! ¡Alex Padilla! ¡Ale! ¡Quién es, Alex Padilla! ¡Ale! ¡Alex Padilla, dice! ¡David! ¡Ah! ¡Alex Padilla, dice! ¡Ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué al no sé, David! ¡Ale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale! 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 que no ha cambiado más sigamos pero continuamos